Jesús es negado por Pedro Mientras los judíos te juzgan, sin motivo, el pueblo se arremolina en tumultos y habladurías Triste y abandonado, enjuiciado En verdad te digo, Pedro, antes de que él cante el gallo, por tres veces me habrás negado ¿No eras tú uno de esos que ibas con el Galileo? Juro que en mi vida he visto a ese hombre Traición, negación de nuevo a su amigo Y el gallo cantó, en la noche de la traición, de la negación y el desconsuelo Y Pedro lloró su culpa Hacia la luz, hacia la luz Y continuamos en esta ocasión con una voz jovencísima Ella es Laura Rodríguez Nos llega desde Carmona Su madre, la que la parió, ya la habéis visto en ese balcón Hija de Ana María Caro Vamos, Laura Vamos a ir Tran, tran, tran Tran, tran, tran Trin, 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 trin A ti te amarraron y te maltrataron y te clavaron en la cruz. Porque aguántate, tanto calvario, siendo tú el Padre Santo, oh, Jesús. Ay, ay, los clavos que le clavaron al Señor, oh, sin punta lo escogieron. Ay, ay, y pa' darte más martirio, golpe no a golpe. Ay, ay, corte y más golpe te dieron. 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 Como si fueran a un delincuente. Siendo el más grande y soberano, siendo el más grande. Siendo el más grande y soberano. 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 ¡Aplausos! Siendo el más grande y soberano. Siendo el más grande y soberano. Bueno, antes que nada, decido que espero que lo estéis pasando bien, que lo estéis pasando buenas noches y disfrutéis de esta noche, de momento. ¡Ay! 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 Sin piada, pide que muere, era en la cruz, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sin piada, pide que muere, era en la cruz, ay, 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 ay. Y doce días nos regalaste doce rayitos de luz. Lo más grande en Panamá, ay, 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 ay. y que ahora lo tienes tú. Y es que la saga da para mucho, ¿verdad? En esta ocasión, Antonio Pulido nos llega desde Carmona y nos canta una saeta por seguidilla. Y la escuela también de Cárdenas de la Obrada. ¡Aplausos! 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 ignominia y descaro del poder romano impasible pueblo judío que contempla como la sangre inocente es derramada columna abajo castigo elevado al grado de atroz tortura y sufrimiento burla y escasnio púrpura y corona es cero y aquí al hombre presto a la cruz y a continuación disfrutaremos sobre el escenario una de las voces más dulces que podamos escuchar ella es Antonia Gómez un aplauso para ella gracias a la cruz a la cruz a la cruz de la cruz de la cruz Por el calvario, oh, diorosa, ay, 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 ay. Y los colores te vas perdiendo. Oh, maravilla, ya dolorosa, tú eres la envidia. Ah, de las flores y del cielo. La más hermosa, ay, 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 ay. Oh, maravilla. Oh, maravilla. Ah, de las flores y del cielo. La más hermosa, ay, 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 es el paso costalero. Oh, maravilla. 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 Una salita muy personal, ¿verdad? Y a continuación, José Jiménez Algaba, más conocido para nosotros como nuestro amigo Pepe de las Bombonas, nos canta con seguirilla. Vamos a ver, Pepe. Decir que Pepe estaba un poquito tocado la garganta y está haciendo un gran esfuerzo como todos los demás para poder estar esta noche con nosotros. Y estando el Señor en su día. Ay, 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 ay. ¡Gracias! 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 Y como lo anunciábamos en los carteles, podremos disfrutar a continuación de un momento especial, muy especial. Será la guitarra a sola tocando Saeta, del Silencio, una pieza del siglo XVII. Después nos interpretará, perdona a tu pueblo, señor, que es una saeta proseguiría con cambio por martinetes. También podremos escuchar Saeta de Antonio Machado con la música de Serrat, por Carcelera. Y un momento especial que aquí el artista José Esteban Rodríguez, desde Cazariche, quiere dedicar a Santa María del Alcor, a nuestra patrona, el escenario vuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!